Oración a las tres de la tarde. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora. Y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno, el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas. A Jesús, que en su sangre nos redime. Y al Espíritu Santo, luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Amén. Amén.